Vale, México 2-0 Se viene, tiro de esquina por parte de México Minuto 58 Amigos, un poquito de historia No pude reaccionar a la primera parte Primero, lo bueno porque no hubo nada Hasta apenas ahorita México Solo tiene que jugar bien Pero, nos cayó un poco de Bueno, problemas Por la reacción pasada que tuvimos dentro del trabajo México tiene que ganar Por diferencia, que Dios sepa, 3 goles Amigos, algo me dicen que el de la mala suerte Soy yo, porque no me pongo a reaccionar O a grabar aquí los videos Y México no más, y no anota Vale, vale, en el otro canal, amigos 2-0 ganando Argentina Ojo, 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 ojo Madre mía, casi meten el tercero Amigos, si andan aquí en el Pazos de Texas Y ven un chavo raro con una cámara Y gritando, soy yo, ok Oh, madre mía, casi meten el gol La radio saudita México está perdiendo, o se mantiene en la tercera posición de la tabla Por las tarjetas amarillas que tiene La gente gritando Cantando, sí se puede ¡En regresión! ¡En regresión! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Que se nos va! ¡Que se nos va! Vaya oportunidad para el tercer gol Falta, 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 falta Una vez más, amigos, una vez más Tiro libre Por lo que vi, ya no he notado O más bien, el segundo gol se anotó Por tiro libre Se puede repetir, se puede repetir Madre mía, huele Tirano No sé yo Yo no soy entrenador Ni sé de fútbol Como la mayoría de ustedes Pero no será momento Minuto 73 De que metan a alguien No sé Funes Mori Que lleva toda su vida Yo creo esperando a jugar un mundial Y bueno Creo que este es el momento Va a entrar Jiménez El niño Va a entrar, amigos El niño más querido de México ¡Ojo! 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 ¡México! ¡No! Vale, vale No paren, no paren No paren Vale, vale, vale Corre, corre, corre ¡Chocerazalo! 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 ¡Chocerazalo sigue! ¡Chocerazalo sigue! ¡Gol! 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 ¡Nadie! ¡Nadie! ¿Quién? ¿Quién? ¡Hablense! ¡Gol! ¡Madre mía! No había nadie No había portero No había nadie No había portería Pregunta Si Arreba Saudita mete gol ahorita ¿Qué sucede? Nada Todo Estamos afuera Estamos dentro ¿Cómo me llamo yo? No sé Oh, ok, ok Falta, falta, falta Quiero libre Otra reta amarilla Para Arreba Saudita Pensé que era penal, amigos Estábamos a un pelito De marrana flaca Vale, amigos Va el Chucky Lozano Chucky Desde aquí La frontera Te está pidiendo Que nos hagas gritar Tu nombre Cuidado con México Cuidado con México Que recupera la pelota ¡Ay! Que no sé caminar Vale, vale Van por el centro Van por el centro ¡Ay! ¿Quién entra? Nadie Nadie Vale, México recupera México roba México roba Vale, vale Falta, falta, falta ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Vale ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ya se estaba yendo Ya se estaba yendo Nos quedan seis minutos Malo agregado ¡Ahí está! ¡Ahí está! Funes Mori Acaba de entrar Él, él, él Él va a ser la persona Él va a ser la persona Que nos va a ayudar aquí He visto episodios De la Rosa Guadalupe, amigos En estos momentos Para los mexicanos Es cuando llega Esa bendición ¡Voy! ¡Voy! ¡Madre mía! ¡Huelen! ¡Pazan! ¡Pazan! ¡Gol! 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 ¡No! ¡Fuera del lugar! ¡Fuera del lugar! ¡Esperate! 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 ¿Sí? ¡Gol! ¡Fuera! ¡Esperate! ¡Aquí alguien! ¡Me explique! Estás marcando fuera del lugar, amigo ¡Estás marcando fuera del lugar! México, México ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Hasta el último partido Te esperaste para ponernos De esta forma Es que esto parece que lo hace de al drede ¡Ay! Están parando Porque le acaban de reventar el hocico A un árabe Ni fue en la cara Fue en el pecho Ni fue en la cara Fue en el pecho Están comenzando un partido de Argentina Nomás escucho ¡Van Carmesí! ¡Van Carmesí! ¡Van Carmesí! ¡Van Carmesí! Siete minutos para México Para que se haga el cambio Para que se haga historia Tarjeta amarilla para Arabia Saudita Tirón libre ¡Se viene por favor aquí el gol! ¡Que se venga! Aquí es donde necesitamos El milagro, por favor Que ya nos sople el arroz de Guadalupe Lozano Lozano Va Le va a pegarle ¡Ay! ¿Qué estás pensando? ¡Ay! 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 ¡Cucho! ¡No! ¡Nos acaban de meter gol! Se le acaba de ir a México La pasada Al cuarto Partido Un minuto amigos Nos queda un minuto México tiene que meter dos goles Dos goles Amigos Se ha Acabado ¡Acabado! ¡Acabado! Eliminado Primera vez De no sé cuántos años La gente llorando amigos La gente llorando En mi opinión A México Le hace Es que muchas veces A nosotros Los humanos Nos hace falta tomar Uno, dos Tal vez tres Pasos Hacia atrás Para poder dar cinco O hasta más pasos Hacia adelante Amigos Fue un gusto Reaccionar A estos tres partidos De la selección mexicana En serio que En mi opinión Fueron de los tres mejores videos Que logré Crear Aunque México no esté Todavía nos queda Bastante mundial Por ver Pero Amigos De esto se tiene que aprender Ahora es cuando uno Tiene que llegar a entender Que si es que No aprendes Y no sabes Cómo es que Ganas Eso te hará Verte peor Cuando no sepas Que perdiste Y no supiste cómo Amigos Una vez más Muchas gracias Por ver esta reacción conmigo Creo yo Que soy el de la mala suerte Porque una vez Que me puse a grabar México ya notó ningún gol Y además Le metieron uno Así que nada Ya estoy llegando a mi casa No olviden Suscribirse A este canal Porque en este canal Hay por eso Que les guste Hasta la próxima